Álvaro, hablando de todo este tema y también de personajes públicos superimportantes en la agenda internacional, de servicios secretos y de una web que tenemos ahí como por descubrir, me viene un concepto a la cabeza, o mejor dicho, una sociedad, que son los Illuminati, o ese ojo que todo lo ve, se dice que nos vigilan. Este es un término que ya lleva muchos años, que lo sabemos desde hace muchos años, pero parece que es un secreto a voces. Usted como hacker profesional, ¿qué tan relacionado puede estar esta sociedad secreta a esos trolls que nos están controlando, como usted bien cuenta? Esa pregunta está muy buena, muy compleja de fondo para resolverla en unos minutos acá en televisión. Mira, ha habido inferencia de grandes grupos económicos o grandes familias totalmente demostrada a través de los años. He tenido la oportunidad de trabajar con exoficiales de la Agencia Nacional de Seguridad como el señor Gregory Carpenter, que puedes buscarlo en la web. Era oficial de campañas de información o desinformación para la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. He tenido la oportunidad de dictar con él conferencias en Europa, en varios países, justamente tratando ese tema que estás mencionando. La respuesta es muy compleja. Lo que sí te puedo decir, sin mencionar nombres de familias, es que hay grandes interferencias de grandes grupos económicos comprobados a nivel de manipulación mediática en todos los niveles, en todos los niveles, en todas las redes y de múltiples formas. Te sugiero que investigues a este caballero y a los televidentes que investiguen a Gregory Carpenter. Tiene muchos libros en Amazon o sacado, donde habla justamente cuando él se retiró del gobierno y las campañas que hacía el gobierno y sus conexiones con grandes grupos de poder. Es un tema bastante espinoso, bastante.